Siento que estoy ardiendo ¿Ozis? No, ¿en serio? Siempre he querido ir a Chao Mutsi Tranquilo cariño, no dejes que te altere Vamos a casa y limpiemos esta sangre Oh, what's up? Sale a contigo Solía acariciarlo Pero cuando era mi turno No sabe de reciprocidades Un maldito egoísta En todos los sentidos Un desgraciado monstruo sin sentimientos Ooz Ooz ¡Suscríbete al canal!